Buenas tardes compañeras y compañeros integrantes de esta Comisión de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, dando la más cordial bienvenida a esta segunda sesión ordinaria, convocada para este día con fundamento en el abrigo 42, 43, 51, 58, 63, fracción 1, 75, fracción 1, 76 del reglamento para para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Fusina Torrala, Jalisco, siendo las 13 horas con 8 minutos del día martes 12 de noviembre del 2024, vamos a iniciar esta sesión ordinaria de comisión. En cumplimiento que es la punta del orden del día, me voy a permitir pasar lista de asistencia. Regidora focal, Laura Lindiana Olea Frías, presente. Regidora focal, Magali Figuera López. Regidora focal, María de Jesús Macías Díaz, presente. Regidora focal, Miguel Ángel Arana Coldiva, presente. Regidora presidenta, Marta Patricia Figuera Ramírez de la Voz, presente. Les informo que se encuentran presentes cuatro regidores, la regidora Magali presentó justificante, integrantes de este órgano colegiado, se encuentran cuatro. En tal virtud de conformidad a la previa del artículo 51.52 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Fusina Torrala, Jalisco, se declara coro legal para sesionar y se declara válido los acuerdos y trabajo que en esta sesión emanen. En el cumplimiento del segundo orden del día, procedo a la lectura del mismo. Uno, lista de asistencia y creación del coro legal. Dos, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Tres, lectura y aprobación del arca de la sesión de instalación de la comisión de fecha anterior. Cuatro, reculcación y designación de secretario técnico. Cinco, asuntos varios. Seis, señalamiento día y hora de la próxima sesión y clausura. En relación al orden del día propuesto por esta comisión, pregunto si tiene alguna observación al respecto. Si no hay comentarios, le solicito la aprobación de la misma. Lo manifiesto de manera económica levantando su mano. Aprobado. El tercer punto es la lectura y aprobación del arca de sesión de fecha anterior. Para el desahojo de este punto, se solicita la dispensa de la lectura de la misma por parte de este órgano colegiado, por haber realizado la minuta con anterioridad, con el propósito de conocer el contenido de ella y pasar la firma, quien esté por la firmativa a favor de manera económica levantando su mano. Aprobado. El siguiente punto es la revocación del secretario técnico y designación del mismo. En este sentido, compañeras y compañeros seguidores, respecto a este punto del orden del día, revoco del secretario técnico al abogado José Amado Rodríguez Garza y designo así al licenciado Juan Pablo Graciliano Duñez como nuevo secretario técnico, quien esté por la firmativa a favor de manera económica levantando su mano. Aprobado. Continúo, secretario. Como me dice ella, Presidenta. El siguiente punto es asuntos varios. En asuntos varios, pregunto a ustedes, compañeros, si tienen algún asunto vario que señalar, si no continuamos con el orden del día. Bueno, yo nada más. Bueno, primero felicitarme, solo por la asignación. Y, bueno, poner a consideración nada más, Presidenta de la Comisión, el que para la siguiente sesión se convoca al Directora del Instituto de la Mujer para que nos presente su programa de trabajo, articularlo entre las comisiones que presentamos todas las comisiones y, por supuesto, hacerlo fuerte dentro de esta comisión. Muy bien. Presidenta, yo nada más una pregunta. ¿Cuidades? Gracias, secretario. ¿No hay asuntos pendientes? No. No, no nos ha pasado nada. Está todo en el día. ¿Sería todo? Sí. ¿Continuamos con la orden del día? Regidor, Presidenta, agradecerle la oportunidad de regidoras, regidores, ponerme a su disposición para cualquier tema. Quedo a sus órdenes y con la finalidad de sacar a Flotter y todos los temas pendientes de esta comisión. Gracias. El siguiente punto de señalamiento del día y hora de la próxima sesión y caos hora. Atendiendo este séptimo punto del orden del día, se deja pendiente la fecha previa de convocatoria que les hará llegar por escrito en su momento. Siendo las 13 horas con 12 minutos del día martes 12 de noviembre del 2024, será por concluida la segunda sesión ordinaria de la Comisión y de Iglesia de Igualdad Santiva y Derechos Humanos. Que los trabajos que aquí realizados sean para bien de nuestro municipio. Muchas gracias por su presencia y participación, así como su valiosa aportación. Que tengan excelente día. Gracias. Gracias a ustedes.